¿Por qué Julio Lecoafiur? Diles por qué se llama, qué significa y en qué idioma está escrito Lecoafiur, para que sepan por qué. Lecoafiur quiere decir el peinador. Ah, es Lecoafiur. Lecoafiur, es como se escribe así. Julio Lecoafiur. Si nomás yo le cambié L.E. Pero realmente quiere decir el peinador de Julio. Está en francés. En francés. Ahí está, Julio el peinador en francés, Lecoafiur. Lecoafiur. Julio Lecoafiur. Y pues por último, pues ya lo conocieron. Muchos creían que eras ahí, Julio. Fíjate que las preferencias sexuales no tienen que ver nada con el trabajo, la verdad. Es que como que siempre relacionan lo que es este maquillaje y peinado con eso, ¿no? Yo creo que, fíjate que mucha gente me visitaba al salón por el morbo, porque yo llegué recién casado. Por primera vez me casé a los 20 años. Entonces yo creo que iban y hasta siento que es como morbo. Pero yo me tocó revolucionar el mundo de la belleza en la comarca de Lunera, porque había unas costumbres. Aquí a las personas no les lavaban el cabello, no les peinaban. Y al yo llegar de la Ciudad de México con todas las costumbres de alta sociedad y de una gran ciudad, pues yo creo que la moda la traía yo fresquecita. Entonces en el primer año que me instaló, rápido tengo ese crecimiento social. O sea que se podría decir que tú fuiste de los pioneros o el primero que empezó a hacer todo ese tipo de cosas. De lavar el cabello. Así es. Y peinar por lo mismo. Todos los cuidados. Entonces había un gran estilista que en paz descanse, José Luis López Nava, un excelente peluquero. Me tocó verlo, que fue compañero de una generación, porque había antes campeonatos de modas en París, en el Museo Louvre. Entonces, excelente. Pero como equipo y las formas de trabajar yo vine y la revolucioné. Me tocó trabajar, ¿qué te diré? Para grandes personalidades en el mundo, en el mundo, en el mundo, me tocó hacerle un desfile al Señor de los Cielos, Amado Carrillo. ¡Oh, manches! ¿Y ese dónde te lo aventaste? Ese lo hicimos en… me parece que fue en Girel, aquí en… Aquí en la Independencia. Aquí en Volar Independencia, efectivamente, sí, ahí lo hicimos. Las modelos eran aquellas participantes de belleza de Venezuela, de Colombia, de Ecuador. Entonces, sí, ahí nos tocó trabajar a muchas gentes, no nada más a mí. Ahí fue. ¿Qué fue de lo que… cuando empiezas tú aquí, que dices que fue aproximadamente en el 85, 87… Así es. ¿Cuál fue algo que fue como que un sello tuyo? Que tú dijeras, esto nada más yo lo empecé a hacer, o yo lo hice, o lo hacen por mí, ¿qué es lo que…? Bueno, cabello corto. Cuando la gente quería un verdadero cambio, tenía que acudir ahí conmigo. Cabello corto, la verdad, sí, era una época en que los cuales no se atrevía mucha gente. Y la verdad, sí, conmigo era una garantía, te lo puedo decir ahora. Y uno de los cortes que más nos tuvo éxito fue uno que sacó Demi Moore en la película… La de Ghost. La Ghost, así es. El fantasma del amor. Ese fue un corte que yo lo hacía todos los días, como ahora todavía trabajamos Bob todos los días, trabajamos capas todos los días. Oye, no manches, Julio, la verdad es que impresionante. Y pues bueno, ahí para los que no conocían al buen Julio Lecoafiur. Así es. Porque yo siempre decía, Julio Lecoafiur. No, es Julio Lecoafiur. Lecoafiur, en francés. Lecoafiur. Para los que no lo conocían, ahí lo tienen.